Los pequeños participaron en una charla sobre nutrición, además fueron revisados por un médico quien les entregó algunas orientaciones sobre este tema. Estamos realizando dos actividades, la primera estamos realizando una valoración nutricional para determinar cómo es el estado nutricional de ellos en este momento y cuáles niños salen a seguimiento. Y estamos también realizando una jornada de desparasitación, les estamos entregando cegnidazol en suspensión y próximamente los citaremos nuevamente para mirar a los niños a seguimiento. Este ejercicio se está realizando en diferentes sedes educativas, así como en las demás unidades básicas de atención con las que cuenta el hospital Emiro Quintero Cañizares. Entonces hacer el diagnóstico nutricional de la misión y también bajar las tasas de mortalidad y las tasas también de parasitismo intestinal que presentan los niños. Esta actividad se llevó a cabo hoy en la Casa de la Juventud, hasta donde llegaron los pequeños de la misión Madre Leticia.